Gracias al comandante, Hugo Chávez, hoy tienen la posibilidad de construir futuro para Venezuela. Como bien veíamos en ese video introductorio, cuando se hubiese pensado, aquí me acompaña Ricardo Menéndez, vicepresidente del área económico-productiva, ministro de industrias, está el viceministro de telecomunicaciones, Manuel Fernández, pero lo más importante es que están los trabajadores y las trabajadoras de Orinoquia y también de Industria Canaima, que está en el marco de este complejo tecnológico donde también hay centros de investigación. Nosotros más adelante vamos a ir a lo largo de este pase a Industria Canaima, pero queríamos destacar precisamente eso. Cuando nosotros, que éramos un país neocolonial, como diría Oscar Varsavsky, uno de los grandes teóricos del estilo científico y del estilo de sociedad, al cual apelaba el comandante Hugo Chávez mucho en su teoría, en la búsqueda de un proyecto científico tecnológico para el país, cuando nosotros, que éramos eso, una neocolonia de los Estados Unidos, que importábamos la tecnología y que sencillamente dejábamos que se llevasen nuestros recursos naturales, nuestro petróleo, para alimentar el sistema capitalista consumista del norte, mientras que nosotros nos veíamos sumidos en la más absoluta miseria y en el más absoluto atraso. Gracias a la revolución bolivariana, gracias al pueblo de Bolívar que llevó a Chávez al poder político en 1999, nosotros hoy contamos con esto. Esto es tangible, como decía una de las niñas que hace poco le hizo un homenaje con su canaimita al comandante Chávez desde los Andes. Esto es tangible, esto lo podemos tocar. Estas mujeres y hombres reciben la oportunidad histórica de contribuir produciendo la Venezuela productiva, la Venezuela tecnológica, la Venezuela del futuro. Ellos con sus manos hacen, por ejemplo aquí en Orinoquia, celulares, celulares a un precio justo para los venezolanos y las venezolanas y con calidad. Y en industria canaima, nada más y nada menos que fabrican las computadoras que nuestros niños y nuestras niñas utilizan en su sistema pedagógico bolivariano para poder generar conocimiento y para poder transformar la sociedad.